Para toda la gente del estado de Durango, y esta se va hasta California, yo por nombre al de la Jersey, con los varones de Culiacán. Con una Jersey de los generales de Durango, en su borra la placa de su troca, trae grabado, super deportivo, 4-5-4 está al tiro, y dice soy de Durango. Porque limpio, mil veces, y yo ya todo da. De abajo viene, de eso no se le ha de olvidar. Hay en Jackson, California, donde crece hoy pascales, jamás he echado pa' atrás. Nada es fácil, pero tampoco imposible. Consecuencia viene siempre, y más con la ley. Paso tiempo en la escuelita, y de pronto salía, y hoy libre lo han de ver. La vida a la golpes que tumba, y así perdió el trote. Y se llegó a alivianar, porque no creen complicaciones. Le dio pa'l frente, y no pasó, Alfredo puso el ejemplo, para todos los demás. Y se llegó a los balones de Juliana, mi amigo. La cámara de copas, levanta la copa y campos, saludazo, viejo. Bien alegre y tranquilo, se pase ya por las calles. Por las siete, cuatro, se escucha el montón, dormizarle. San Judas lo cuida, pero él tampoco se descuida. Que sobra a quien no le cuadre. Chicago y las Carolina lo miran de seguido. Y pa' Durango se jala, para un descansito. Y de pasadita, pa' ver cómo va la rayadita, que es lo que esperan los gringos. Le tiene mucho respeto a los compadres de grado. Agradecido con ellos por siempre darle la mano. Uno es del Bajío, otro de Canelas, el amigo. Tenía que ser de Durango. Sus hijos serán lo más sagrado, su esposo igual. Por nada les va a fallar, Alfredo ya se va. No se despide. Porque su negocio va a sacar, con la jersey lo verán.